Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Sky Aim, la hija del dragón. Continuamos con nuestra aventura, y vamos en estos túmulos que están bien putos largos. Y inguen a su madre, miren ahí hay un wey, creo que allá hay otro. Bueno, pues escojo el camino difícil, la neta. Vamos a darle a ese puto. Puto. Bueno, no sé. Ahí hay un wey. Puto. Chido, banda. Quiero tu alma en pena. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Qué mamada! Lo maté muy estúpidamente, la neta. A ver, puto, párate, ¿no? ¡Uf! ¡Ey! Carnal. Carnal. ¡Carnal! Ya no quiso, ¿ah? Ok, a ver. Armas, espada élfica. ¿Puedo agarrar mi flecha? No. Vamos a despertar a todo el mundo. Sacando el swag, ¿no? Puto, puto. ¡Puto! ¡Puto! Miren, ya tengo para su alma ese cabrón. Armas. ¿Esto cómo me caga hacer eso? Ahí está. Y luego aquí armas. Espada élfica. Carnal, puto. ¿Tú también? Toma, por pendejo. No quería hacer eso, pero pues bueno. ¡Uuuh! Eso debió doler, carnal. Armas, esta madre. Oro, escudo. No, gracias. Oro. Bueno. Gracias. Gracias, chiquitas. Gracias. Uno que otro cabrón por ahí. Miren. ¡Holi! Ahí te quedas, pido. Mejor rifatela, ven para acá. ¡Criatura, Draug! A ver, cuando quieras, hijos de tu piso. ¡Ay, qué casualidad que salvo y me tocó, ¿no? En tu brazo. ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¡Bug! Hay un bug ahí, el bien loco. ¡Chun! ¡Ya, vale! ¡Sí, ¿no? Que hay un bug, ¿ya vieron? ¡Lol! ¿Qué pedo hay el bug? Ya se quitó. ¡Ah, no! Sí, sigue ahí. Hay un bugcito por ahí. Armas. ¿Cómo va este pedo? Ya va a la mitad otra vez. Pero por lo menos, me sube el desmadre. No sé si yo los revisé, no hay pedo. Vengo a robarte. ¡Uy! Trae botas de nanas. Qué loco. Otra vez. ¿Una? No, aquí lo que quieren es que yo utilice magia. Por pendejo. Quédense donde está. Ah, se le apagaron sus ojitos de pilas. Se le acabaron las pilas. Por aquí anda otro güey. ¡Otro de esos putos! Qué chingada. Ok, lo que va en el aire. Ah, hace 14 güey. Ay, pedo. Ya me la mamó. Ajá. Armas. Pica con sangre. ¡Párate! ¡Chinga! Ah, qué puto eres, eh. Por la... ¡Ah! Quieres chilorio, eh. ¿Quieres chilorio en tu comida? Oye, eres una vieja. Está bien punch. Ok. Déjenme rellenarla. ¡Toma! Ah, ¿no había puesto la otra? Chale, había... Según yo había puesto la dada, ya valió verga. Entonces... Mmm... Vale madre la vida. Oro, estas madres. Nada me interesa. Nada, nada me interesa. ¡Pinche túmulo! Está bien largo, cabrón. Lo que quiero es ir a averiguarlo de allá atrás. ¿Qué chingados era? ¡Ah, shh! Otro pinche camino. No, de hecho creo que ese era el camino principal. Voy a revisar bien. Bien, 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 bien. Vacío, urna. Cuatro de oro. ¡Cuatro de oro! Me baje de salud. Me creo de las pociones que te curan. Pinche madre. ¡Qué pico! Se me ocurre ponerle el logo luego y... Ni siquiera era necesario. ¿Aquí sí viene a ver qué pedo? Ah, sí, sí viene a ver qué pedo. Arre, ahí hay trampa. ¿Ya vieron? ¿Dónde se activa? ¿Quién sabe? ¿Lo van a aplicar? ¿Lo van a aplicar? No sé. Ahí hay una trampa. ¿Pero dónde se activa, güey? No la veo. ¿Será por ahí? No creo que es por en medio. No sé qué chingados. Un cable. ¿Ven algún cable ustedes? No veo ni madre, güey. ¿Aquí qué? Si no me está así, ¿por qué sí? ¿Ya? ¡Ay! Y ahora siguen las pinches arañas gigantes. ¡Chale! ¿Cómo mamá? ¡Miren! ¡Aaah! Está dormidita. Hay que hacerle un putero de daño para que se la quite. Mira, voy a utilizar esta. ¡Te va el chosto! ¡Oh, co puta! Ya se le están las otras. Pero ya... ¡Ah! ¡Que la sentré! ¡Wii! ¡Valiste madre! ¡Wii! ¡Valiste madre! ¡Chinga! Pensé que estaba viva, güey. ¿Qué pedo? Venía rodando. Bueno, ya somos nuevo nivel. Vamos a subirle a guante. Aguante, puto. Destrucción... Yo creo que le vamos a subir arquería. ¿Le subo arquería o le subiré... Esto de abrir cerraduras. Mira, ahí está arquería. Esto es de armadura ligera. Esto es lo de discreción. ¿No es una de cinco? Sí. Bueno, esta ya le habíamos subido. No, no me deja, de hecho. Voy a subirle más ahorita por el momento. Robo. Eso de robar no es lo mío, pero para nada. A ver, déjenme ver si se le puede subir a arquería. Si no, pues ya le subimos otra cosa. Sí, sí, sí se puede. Ojo de águila. Disparos críticos. 10% de probabilidad de un impacto infreja de daño adicional superior a la habitual. Pero es 10% nada más. Pulsa bloquear para hacer sub mientras... Ay, güey, como sniper. Presta, papá. Mano firme. Oh, qué fresa. A ver, ¿cómo es eso? Ah, se te va acabando el aguante. Qué loco, güey. Estos pinches botos nada más tienen eso. Es lo malo. Suendo, armas... Bueno, me cagan seis, dices. Para matar mini arañas, ¿no? ¿Qué? ¿Ya salió así muerto o qué? Ganzúa. Lo vi. Vacío. Venían los... Oh, shit. Chopas. Chopas. Ay, güey. Me quedan cuatro. ¿Quién se la guía a la grandota? No va. Es que, bueno, o sea, ni siquiera las flechas me las regresan. Oigan, ¿y será que...? Ah, sí, los puedo quitar. Chopas. Oh, sí, los puedo... Ah, qué... Chopas. Me queda una. ¿Qué? Flecha de hierro. Pero eso sí no los puedo quitar, ¿vieron? Chica, esas flechas de hierro, ¿por qué traigo tan poquitas, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, son estas las de ocho. ¿Sí? ¿Arriba no hay nada? Es que no, güey. Pinches velas que son infinitas, güey. Bien chiles, ¿no? Ya, por aquí me enfrentan la choncha, seguramente. Oh, eso del zoom está bien poderoso, güey. Sí, aquí ya me enfrentan la choncha. ¿Es neta? ¿Ahora sí ya no puedo? Ay, qué mamá. Me va a aventar su puto veneno congelador pitero. Ven, sí me lo lanzó, hijo de la verga. Come, hija de la chingada. Ahí está la hija de la verga. Chinga. ¡Uy, qué pedo! No se mueren tan fácil, hija de tu pinche mano. ¡Ah, qué la chingada! Son como que hasta más grandes. ¡Ay, me va a lanzar, me va a lanzar, me va a lanzar! A ver. Ya estuvo bueno, ¿no, puta? Gracias por tu alma, maldita. Oigan, qué pendejo, hubiera matado a estas tambinas. Son grandes, pero no tan grandes. ¿No? Mucha telaraña ahí arriba y hay agua pasando. O sea, qué pedo con su resmadre, ¿eh? Vean, o sea, está lleno de telaraña. Pero igual pasa agua, qué loco. Pues aquí beben todo. Miren ahí, un puerco. Un puerco. Un puerco. ¡Uy! ¡Gachua! ¡Ups! Oro. Cadáver vacío. ¡Upsi! Ok, aguanten. Mis valientes amigos. Si no se me ponen recios. Un puerco. Lo hecha de acero. Lo hecha de hierro. Un skiver. Obviamente no tienen ni verga el skiver. ¿Ya? ¿What? Y ya, o sea, fue, fue todo. Puta, ¿saben qué? Para regresarme va a estar en chino. Por todo lo que pasé, wey. Fuck. Bueno, que eso sí ya van a estar muertos todos. Pero va a estar en chino. Miren, ahí hay una trampa. ¿Dónde está esa putería? Eso parece una trampa. ¿Y saben cuál es? Del cofre. Desde aquí veo la cadenita. ¿Por qué dije? Sí, pues no hay placa, wey. ¿No? Vamos a gastar de las pinches flechas piteras. Estas. Ay. ¿De qué me sirvió? Yo me acuerdo que se podía quitar así, wey. Pero el puto fuego. Mis lanzuas se me están acabando. Ay, no mames. ¿Cómo se la maman? ¿Qué? 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 Oh, la quite, wey. Sin pedos. Arco élfico, wey. Ya, lo demás me va a liberar. Ja, ja. Normalmente déjenme ver ese pedo. 17. Pesa un poquito más. No, o sea, un punto. No, no, no. Arale, wey. Todo lo que hacen los elfos es chigón. Aquí me voy a enfrentar a unos culeros bien locos, seguramente. Es que vean. Qué pinche escenario me pusieron. Chigón, wey. Chigón, wey. Vamos. Escucho pisadas. Este wey también le voy a dar en su puta madre, pero con unas flechas más punch. Ya ven que hay unos que están más cabrones. Vamos con estas. Mamá se por lento. Por ahí arriba vi otro cabrón. Se andaba dando sus rolecitos. Roles de canela, papá. Wow. Estos túmulos están bien locochones, wey. Ahorita revisamos esa cascada. Ya saben que luego hay cosas. Gracias por la joyería. Miren. ¿Qué hay algo? ¿Coger pitona? ¿A qué me lo quiero coger, wey? ¿Qué brilla? Oh, hay mineral. Vaya, hasta que por fin, wey. Tan siquiera una, wey. No pedía más. Así que brilla. No sé si es esta madre. Por y calco. Pero ahorita venimos. Espérenme. No sé, wey. Ya no salió. Una urna. Oye, ahí está ese wey. Ah, aquí estoy, wey. ¿Cómo viene la bajanda de escaleras? Bien cagado. A ver, papá, vente. ¡Qué toco! Uy, pobre cabrón. No dijo ni tío. No, no mames. Bueno, que estos weyes no dicen pío, ¿verdad? Más bien dicen rar, rar, rar. O algo así. Igual de sensual. No hay nada. Ah, aquí más que el otro. Orégano. ¿Para qué quieren oro estos weyes? Estos weyes siempre están escondidos. LOL. Estoy arriba, pero no hay nada. Ni nada. También se ve verde Pues quién sabe A ver, espérenme Antes de picar este pedo Ok, ya se le bajó un poco Vean ese arco, güey Qué pedo Ay, no manches, güey Está bien guapo El chile Vamos a minar Las esferas del Dragon Por calco, banda Qué chido Les digo, siempre en los riachuelos O pinches cosas así Típico Dojo y el Sandragon Siempre hay cosas, güey Siempre, siempre hay cosas Bueno, aquí vamos a agachaditos Agachaditos Vamos con este pinche arco Una mesita Esas madres de oro me levantaron Unas escaleras hacia arriba Qué pedo Una vacía Una Un tamadre, güey ¿Quién me venderá? ¿Saben quién? Los cajita Había un cajita Un cajita, perdón Se llama cajitas No se enojen conmigo Pero no lo sabes pronunciar Es un pendejo Los cajitas Hay uno que vende pociones De chido Ir a ver qué pedo ¿No? ¡Oh, mierda, güey! ¿Y ese puto qué pedo? ¡Ah, tú también gritas! Mira, yo también puedo ¿Viste? ¿Viste, viste, viste? ¡Ah! Oigan, ¿cómo lo voy a matar? No le bajo nada Pues con esta, ¿no? Notando pergaminos Ingredientes Pergaminos Armonía Nivel 8 No luchan durante 30 Conjura Atronancia de la tormenta Ese está bueno ¿Dónde está el de pinche? Nivel 8000 Prendición de los muertos Miren Vente No mames No se puede salir Ya la armé Ya la armé No se puede salir Uh-huh Vamos a aprovechar el bug Qué casualidad, cabrón Yo lo hice sin querer O sea, vea Ya te desequilibrio Si comparte el celular Aguante No Tómulo No tengo nada, güey No, qué tal A ver Alteración Miedo Valor Destrucción Chispas Vamos a quemarlo El cabrón Vean lo que le estoy bajando ¿Eh? Qué pedo Con ese güey Casi no le va Con nada Bueno Tengo muchas Pociones azules Así que no hay Pero No hay No hay No hay Ah, hija de tu puta madre El güey El güey también grita Y se me olvidaba Parate, 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 parate Parate, mamacita No voy a salir Hijo de la verga Otra vez Se lo que carga Hijo de su puta madre Vanda Se me olvida Que grita El güey Bien loco Ok ¿O te hará que buscar Las pinches Pociones azules? Ah, ahí están Bueno Basta de flamas Destrucción Ahora vamos Chispas Ahorita me vuelve a gritar Y a la verga Bueno Listo Destrucción Ya no tengo otras Chispas Principiante Y principiante Restauración Gritos Poder Mierda Atuendo Yo creo que lo voy a tener Que seguir electrocutando Porque Está un poquito Machín el cabrón este En la jeta Todo Vean lo que se le va bajando Señor supremo De la muerte Drawn Ahí está Hijo de la puta madre Yo cuando me iba a quitar Miren un cobre Ahorita se la voy a aplicar Igual Ay wey Va a gritar Otra vez Ahora me toca a mi hijo De tu pinche madre Pues ¡Ronda! ¡Ah! ¿Verdad? ¿Qué se siente? Pinche mono Puto wey De hecho Se la voy a aplicar ¡Oh! Se la puedo aplicar Con la más chaquetera Puto ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay, güey! ¡Espada de Ébano! ¡Uy! ¡Con razón metí a esos pinches putazos! ¡Pengan! ¡Ah, vengan! ¡Ah! ¡Piel... Pétrea! Pensé que era la de piel etérea Oh, etérea o una madre, así Gracias por tu dinero What? ¿Vieron eso? Salían monedas de la nada Como que lo tiré o algo así No sé ¡Lol! ¡Ya se buggeó! ¡Ya se buggeó! ¿Por qué había flechas nórdicas? Como si yo las hubiera tirado ¿Qué pego con esta madre, güey? Espada de Ébano Pues no está muy hermosa que digamos Pero pues peor es nada, ¿no? ¿Ya? What? ¡Loco! Esas madres sí se buggearon, ya no las puedo agarrar Carnal... Comento tu muerte Ven... Ven... No lo puedo sacar de ahí Oigan, ¿y su casco por qué no me lo dio? El casco está bien chido, ¿no? Señor supremo de la muerte Drauz Bueno... De aquí ya salgo... Espérame... Encima... No mames... A mí me le falta... Me faltó algo atrás, ¿se acuerdan? Quiero ir a ver qué es... El pedo es que si no puedo salir de ahí, me la voy a pellizcar... Aguántenme... Que teníamos un como Grimorio... Ahora sí, vamos a ver... La alteración... Pilpetria... Mejora el índice de armadura... Del lanzador... 60... Durante... 60 segundos... Se quiso... Y bueno... Y aquí qué pedo... Voy hasta arriba... Oh... Es ahí abajo donde yo estaba... Y aquí... Oh... Sí... Y aquí voy a pelear contra un puto... Más loco, ¿no? Digo... Con un grito lo puedo lanzar a la verga... A la puta madre... Chicas a tu madre, wey... No mames... Si lo mato va a ser una mamada, wey... ¿Qué es esto, wey? No mames... ¿Qué pedo con este, wey? No dejas de pegarle... No dejas de pegarle... No dejas de pegarle... Golzón... Es mago y pega, wey... Lento, limpio... Si lo puedo matar... No dejas de pegarle... Mételo un putazo a Tres... Oh, mierda... Oh, mierda... Hijo de la chingada... No, si lo mato... Ya alarme... Puto... ¿Qué coño era eso, wey? Oh... La madre... Esto es el de la máscara... Miren... Golzón de armadura... 30... Esto es 5... 4.611 de precio... Mejorado 20%... Puedes llevar 20 puntos más... De objetos... Si los curas bajo el agua... Ay, wey... Órale, wey... Esto se me lleva su polvo de hueso... De sus 200 baros... Pero miren... El wey no tenía cara... Una cosa así rara... ¿Qué? ¿Voy bien lento? Puta... No me digan eso... Puta... Ahí está hasta abajo... Aquí está... Los precios mejoran... Oh... Tiene un chingo de cosas... Tiene demasiadas cosas para correr... 340... Nooo... Wey... 341 de... 360... Está... Es por la máscara que me está ayudando... Uy... Qué loco está este pedo, banda, eh... Aguanten... Este... Vamos a ver algo... Litos... No sé, wey... Volver a meter... No, quién sabe... Qué pedo... A ver, banda... Déjenme irme... A... Allá donde habíamos olvidado un chingo de pendejada y media... Quiero saber que allá abajo... Donde no me pueda salir... Va a ser un pedo... Voy a tener que repetirlo todo... ¿Y saben por qué? Nooo... Si voy a tener que repetirlo todo... Y para matar a este cabrón... Que estaba aquí... Me va a costar un chingo... Un chingo, un chingo... Ya nada más unos minutitos... Y ahorita ya va... Aguachen, aguachen... Gracias... Es que no la había revisado esa... Pero sí... Me va pasando lo de las pinches ñañarañas... No hay... Uy... Toma... Pucho... Fútbol... Con Skiver... Mechizadeñas piteras aquí... No hay nada... Déjenme checar si no hay minerales... Como que tiene más pinta este lugar de tener minerales que los demás... Pero ya ven que... Igual les vale... Y hay un chingo de minerales por todos lados... O sea... ¿Quién sabe qué tiene? O sea... Es que esa trampilla... Se me hace muy rara... Ha de haber algo chido... Ay, no mames... Aquí está la pinche... ¡Chinga a su madre! Ahí está la trampa esa... ¿Ya vieron? Esa si no chinga a su madre... Esa me va a romper mi... Uy... Ahí estaba... No la había tocado... Entonces... De aquí no me acuerdo para dónde era... Es para acá... Si, es para acá... Qué loco está este desmadre... Ay, wey... ¿La chinga a ese cobre lo había visto? Si... No sé si lo había visto... O sea... La trampa... Me voy a meter un putazo... ¿Era por allá? No... No mames... Pinche vueltesota... Aquí está... Yo digo que si me bajo, ¿no? A ver qué pedo... En fin... Chinga a su madre, ya... Jholo... ¡Ah! ¡Miren! ¡Si hay salida! ¡Uy! ¡Déjenme pasar, hijo de...! ¡Una pucha! ¡Si había salida, wey! ¡Qué loco! ¡Esto es una trampa! No sé dónde será. ¿Activa o activa o qué pedo? No pasa nada, no pasa nada. Ok, déjenme ver con qué estoy armado. Ah, ok. No hay pedo. ¡No hay pedo, wey! ¡Esto también es una trampa a full! ¡Qué pedo! No veo nada. ¡Ay, miren! Y aunque se paren los pinches draughts... ¡No me digas mamadas! O sea, ¿salí en el mismo lugar de hace rato? ¡Si, wey! ¡Qué pedo! Salí en el mismo lugar y eso es porque no revisé ahí bien. ¡Ay, qué mamada! ¿De aquí ya regreso otra vez? ¡Lol! ¡Muchas mamadas, wey! ¡Ay, wey! ¡Me espanto! No sé si es un hoyo de que te vas a la miércoles. ¡Aquí es donde maté al wey de hielo! ¡Aquí es donde maté al wey de hielo! Aunque quiero salirme ya de este pedo, wey. Pero ¿por dónde llegué? Y si no, loco, cuesta más trabajo. ¡No, manchen, wey! ¡Está bien loco este desmadre! Ok. ¡Para arriba! ¡Para arriba, se ha dicho! ¡Cara de bicho! Y supongo si es aquí. ¡Esto es pedo, no manchen! ¡Cuánta de bicho! ¡No, wey, neta! ¡Fuck you! Voy a tener que regresar. Bueno, banda, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo le voy a adelantar un poquito más para poder... Para poderle avanzar. Porque ¿saben qué? Si no, va a estar muy... Cansado este pedo. La neta, estoy muy cansado. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.